2, 4 ¡Sprende en 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1! ¡¡Ya que no! ¡Nosotros, mamá! ¡ relationship! ¡Es la culpa! ¡Music! ¡A siempre! ¡ useful! ¡Sí, escuché, ahí, pues... ¡Sí, escuché! ¡ прилети! ¡Lo siento! ¡Ay! ¡Y habían aprendido a estas pteriores! La pica, la pica La pica, la pica